Ven a darme un beso Que tu novio nos vea Ven a darme un beso Que tu novio nos vea Y si nos vea No pasa nada Me alimitaré a un café He estado llamando a casa Y tu madre me ha vuelto a colgar Me ha estado llamando a casa Y tu madre me ha vuelto a colgar Si tanto le gusta a tu novio Ya se lo puede quedar Y tu madre me ha vuelto a colgar Venga, salta Vamos a ver Y tu madre No, no, no No, no, no ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!